OEMTPEC 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 A dos semanas del regreso a clases en la Escuela Secundaria Federal Emperador Cuauhtémoc, del municipio de Oemetepec, se han registrado cinco nuevos casos de intoxicación y desmayos de alumnos cuyas causas son investigadas por autoridades judiciales y de la Secretaría Estatal de Salud. De los otros intoxicados, los resultados de los estudios realizados por la Fiscalía General del Estado arrojaron positivo para cocaína. Fuentes oficiales informaron que después del 13 de febrero no se habían presentado más incidencias en este plantel educativo y que los nuevos casos fueron atendidos en el Centro de Salud y en el Hospital Regional de Oemetepec. Sociedad regresan a clases 10.000 estudiantes en Michoacán se informó que tres estudiantes registraron estos padecimientos el pasado martes y que los afectados fueron trasladados por sus familiares al Centro de Salud en unidades particulares y otros dos alumnos fueron atendidos ayer en el Hospital Regional de Oemetepec. Cabe mencionar que autoridades informaron que antes de que se reanudaran las clases se tenía un reporte de 36 alumnos intoxicados y dos docentes, por lo que con estos nuevos cinco casos suman ya 41 pacientes intoxicados donde las autoridades judiciales en coordinación con la Secretaría de Salud están realizando las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de esta situación. Por su parte, padres de familia de la escuela secundaria federal Cuauhtémoc informaron que lamentaron que el Ministerio Público del Distrito de Abasolo ni la Fiscalía General de Justicia no den información sobre la situación que está provocando la intoxicación en sus hijos. Manifestaron que ya no son solo desmayos, dolores de estómago, mareos y nauseas, sino que ahora los alumnos afectados no sienten sus piernas. ¡Suscríbete al canal!